Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Angélica Rivera da primera entrevista tras anunciar divorcio de Peña Nieto. La gaviota demostró de que está hecha y así le demuestra a Enrique Peña Nieto que ya lo superó. El expresidente de México, Enrique Peña, y su nueva pareja, Tania Ruiz Eichelman, fueron captados el pasado 18 de marzo, celebrando juntos en una boda en Acapulco, Guerrero. A decir de los videos y las imágenes captadas, la pareja luce muy feliz y parece estar disfrutando de su nueva etapa, pues aunque Peña no ha confirmado nada, Tania sí ha revelado para algunos medios que se están conociendo y que el exmandatario la hace reír mucho. Tras difundirse la noticia, el programa Suelta la Sopa logró captar a Angélica Rivera paseando en Miami, en donde pocas horas antes hacía estado con la mamá y la tía de nada más y nada menos que Maluma. El programa logró obtener las primeras declaraciones de la gaviota desde que anunció su divorcio. El reportero le preguntó sobre cómo se siente y cuando va a regresar a la televisión, a lo que ella respondió, bien, muy bien, ya pronto voy a regresar, ya pronto. Respecto a su familia reveló lo siguiente, la familia muy bien gracias a Dios. Feliz de estar aquí, acompañada de gente muy linda, gracias. Les mando un beso, gracias. Al parecer Angélica Rivera está superando la separación de Peña Nieto y quiere seguir adelante con su carrera. Seguidores de la actriz aseguraron que es bueno que no se enganche con la nueva novia de Peña, pues solo le hace daño pensar en que la traicionaron o se olvidaron de ella en poco tiempo. Por su parte, Enrique Peña Nieto se ha mantenido en silencio respecto a ambas situaciones, tanto el divorcio de la gaviota, como la nueva relación con Tania Ruiz. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!